A tempranas horas del día de este miércoles fue hallado sin vida un habitante de calle en plena vía pública del barrio El Obrero de Valledupar. Según indicaron los moradores del sector, la víctima transitaba en el sitio donde se veía consumiendo sustancias alucinógenas y bebidas alcohólicas. Este individuo era conocido como el palomo y se desconoce de dónde era oriundo. El cadáver fue ingresado como NN a la morgue de Valledupar, donde será plenamente identificado. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.